En busca de atención de salud, José Frías fue uno de los pacientes que este lunes acudió hasta el Centro Médico Cubano, donde fue atendido sin mayores dificultades, pese al paro contra Mafre ARS. No lo veo muy bien eso, pero no tenía esa información y vine y pagué. Como vengo siempre, pasé mi seguro y pasó. Con su seguro a mano, en la Clínica Independencia se encontraba la señora Clara Villar, quien visitó el centro sin saber sobre la suspensión. Pero allí tampoco se cumplió el paro de servicios anunciado por los médicos. No, no es justo porque para eso no pagan un seguro. Yo vivo cerca y vengo a consultar al Dino Torino para el oído. La atención a los pacientes afiliados a las ARS Mafre, Monumental, Renacer y SIGMAC fue confirmada por el presidente de Andeclip, Rafael Mena, cuya afirmación no fue bien vista por el presidente del Colegio Médico. Nosotros como clínica le seguimos dando los servicios a esos pacientes porque estamos a la espera precisamente de una reunión que nosotros hemos estado participando en ella. Mena no es nadie, Mena es un empresario más, pero sin especialistas. Para poder recibir el desembolso económico de lo pagado en consulta, los afiliados a estas ARS deberán de solicitar una factura y comunicarse con su aseguradora, donde le devolverán el monto pagado, aunque el tiempo de reembolso dependerá de la entidad bancaria a la que pertenezca. El presidente de Andeclip aseguró que apoyan el plan de lucha que libran los médicos y que de no llegar a un consenso en los próximos días se unirá a este paro. Jessica Soriano, Noticias S.I.N.